Ahora hay que ver cómo se para, hay que ver si lo aprovechan, juegan con línea 3, la U de Conce se para con 4-3-3, también con 3 arriba, eso va a ser, o le va a tener que obligatoriamente el Bolívar retroceder a un volante central o uno de los dos laterales para tratar de sobrar con uno, no va a poder quedar mano a mano, bueno hay técnicos que si juegan mano a mano, por ejemplo Gede no tiene ningún problema, el técnico de Colocolo de jugar mano a mano, pero es difícil que un técnico en esta instancia pueda jugar mano a mano, sino dejar uno sobrando siempre. Vienen los protagonistas a la cancha, viene la U de Conce que decíamos viene de caer ante la Unión Española y el Bolívar muy abrigado, es baja la temperatura en la octava región del país, saludos técnicos promisorios de dos jóvenes técnicos que se conocen al dedillo, hablo de Beñar San José, un español que estuviera en el fútbol chileno y que recalara ahora en el Bolívar, conoce al dedillo el equipo de la U de Conce, Ronald Fuentes, ex central de la selección chilena mundialista de Francia 98, sonó mucho al arranque de este torneo como posible sucesor de Becachese, el atribulado técnico argentino que dirige la Universidad de Chile, pero extendió su vínculo y se quedó en el equipo de la U de Conce. Conoceremos formaciones, acá está el once, titular de la U de Conce, el once del campanil en la voz de Marcelo Pablo Bartichotto, este es el once de Ronald Fuentes. Sí, recordemos que no está su goleador, el jugador emblema, el insigne de Gabriel Vargas, importantísima baja para el equipo del sur. Muñoz en el arco, Cristian Muñoz en el arco, argentino. En una línea de cuatro, Portillo, Flores como los defensores centrales, Berríos y De La Fuente como los laterales. Una línea de tres en el medio, Camargo centralizado, Manrique por derecha y González de la Voz, que es Renato González, por izquierda. Arriba tres, Meneses por derecha, Conti centralizado como un nueve y Benítez con el veinticuatro por izquierda. Por algunas novedades en relación al partido anterior, es sensible baja la que decía Marcelo Pablo Bartichotto, el arcángel del gol desgarrado, Gabriel Vargas. Acá está su técnico, Ronald Fuentes, y este es el once titular del Bolívar de Bolivia. Atención Bolivia, que acá está el equipo de Beñán, San José en pantalla. Lo decíamos, Claudio juega con una línea de tres, por lo menos es lo que presenta el técnico español. En el arco, Baquiñones, arquero titular de este equipo. Eguino va centralizado como último hombre, Valdomar por derecha, Cabrera, Nelson Cabrera por izquierda como stopper. Otra línea de tres adelante de ellos, Gutiérrez por derecha, Justiniano centralizado y Morales por izquierda. Arriba de ellos dos, Saavedra y Flores. Para dejar en ofensiva a Arce por derecha y a Gastón Celerino, muy conocido por nosotros, muy buen jugador, potente, alto, buen cabeceador, hay que tener mucho cuidado. Qué pintacha de Beñán, San José, el español técnico del Bolívar. Es difícil de poder mantenerla en buen estado, pero se ve una cancha maravillosa. Lástima que hay tan poco público. ¡Nos vamos, Barty! ¡Nos vamos, América! Moviol Bolívar, vestuario tradicional para ambos equipos. Acá está Jan Meneses, el ex volante del equipo de San Luis de Quillota. La viene buscando a Flores. Camargo. Manríquez. Por el otro sector, espera la pelota de la fuente. La viene buscando primero Benítez. Siempre Benítez. Centro Conti. La pelota quedó picando. La viene buscando Renato. Renato en el área. Le quedó a Camargo. Y hubo falta de Morales. No nos va a molestar. La más clara, la más nítida de la Open Kisten. ¡Veinte minutos, Barty! Sí, es bueno el movimiento de Conti para tratar de ganar el primer palo. El centro también es muy bueno y lamentablemente no le puede pegar. Y a ver, acá está la falta. Sí, llega tarde, Morales. Es un tiro libre para Manrique, para Renato González, que si le pegan bien es una muy buena ubicación, buena distancia. Pero le erra el cabezazo Conti. Gana bien la posición. Se mete antes que el defensor boliviano. Pero no le puede pegar bien el cabezazo. Las instrucciones de Quiñones. El portero boliviano se llena de incertidumbre. ¡No te muevas, grita Quiñones! Ojo con Renato. Ojo con el chico. Ojo con el 10. ¿Viste el gol de Messi hoy? No lo veo. En una posición así, igual. Tiro libre. Casi en la misma posición. Por el costado de la barrera. Palo derecho el arquero. Si es que pasa la barrera, puede ser gol. Por aquello que está inquieto. El portero Quiñones. Un centímetro más atrás, dice Aquino. Acá está Renato. Le pegó González. Es que hay que pegarle muy bien ahí porque hay poca distancia. Después de la barrera hay un par de metros nada más. La pelota tiene que bajar muy rápido una vez que pasa la barrera. No le pegó ni tan fuerte ni tampoco de buena forma. Caía Jean Meneses. Venía Conti. Ganando desde el fondo el flaco Cabrera. Acá está Nelson Cabrera. Celerino la perdió. Recoración de Flores. Camargo. De la fuente. Abierto está Benítez. Pica Benítez. Lo vamos a meter en recta final de este primer tiempo del partido. Y acá está Renato. Siempre Renato. Al piso Saavedra. Saavedra sacó por el otro sector al lateral para la Udeconce. Ya introduce el fútbol Benítez. Manríquez le pegó abajo. Siempre será un buen expediente. El tiro de media distancia en 27. Le pegó Manríquez cerca. Y bien, bien. Buena faceta, buena opción esa de acá a Maga pegarle engancha de derecha. Y le queda sobre todo a él que le pega muy bien a la pelota. Es uno de los que mejor le pega del fútbol chileno inclusive. La pelota se va muy cerquita. Me parece bien. Está bien parado el Bolívar atrás. Hay que aprovechar situaciones de esa forma. Obturando por este otro sector. Ganando Jonathan Benítez para el equipo de la Umenquista. Berríos. Siempre Berríos. A correr Meneses. Arriba está el solitario Matías Conti. Siempre Conti. Meneses. Viene Jan Meneses. Meneses abajo. Algo distinto. Algo más atrevido. Jan Meneses. Hubo un rebote y será tiro de esquina para el equipo de Ronald Fuentes. Sí, lo que decíamos. Hizo la individual. Intentó. Está bien. Hay un momento que ya no se puede tocar más. Había mucha gente del Bolívar. Pero la hizo bien. Ganó en el duelo. Y el remate de la especial le rebotó. Pero no iba bien posicionado tampoco. Ahora tiro de esquina. Suben los centrales. Está Portillo en el punto penal. Le va a entrar Renato González. Meneses. Le pegó abajo. ¡Gol! 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 Fuentes por la cuenta mínima. Anostó en el ano. Anostó Meneses para el equipo del Campo Anil. Sí. Jugada preparada. Le salió casi perfecta. Porque hay un rebote. Que creo que eso hace que la jugada termine en gol. El arquero iba para un lado. La pelota sale para el otro. Pero hay una jugada preparada. Jugada corta. Un córner corto que lo hace muy bien. Meneses que sale para meterse de vuelta a la jugada. El derechazo que rebota de un defensor boliviano. Y que se termina metiéndose en el arco de Quiñones. No tuvo nada que hacer el arquero. Me parece un gol psicológico. Un gol importantísimo para ver si puede cambiar el partido. Quizás Bolívar ya tiene que salir a buscar un poco más. Ya me dice Bartichotto si le gusta el partido. En estos 10 del segundo tiempo. Cuando otra vez va Benítez. Sacando el guino desde el fondo. Benítez en la insistencia. Se echa más atrás. Colaboración de Ronald de la Fuente. Por dentro está Renato González. Celerino. Flores. Arce. Acá está otra vez Saavedra. Hasta la cocina. Erwin se lo perdió para el Bolívar. En 13 pudo ser el minuto de la suerte para el equipo boliviano. Sí, es que todavía los compañeros de Celerino no se dan cuenta. Y el técnico me parece tampoco. Yo creo que el técnico le habrá dicho. Que se la den a él. Las aguanta todas. Complica. En realidad quizás no participa mucho en el juego. Pero es un delantero que es muy difícil amarilla para Cabrera. No te digo yo. De 10 pelotas, 9 son falta. Y recién hizo lo mismo. La aguantó bien. Pasó Saavedra. Quedó solo. Estaba mal parada la defensa de la U de Conce. Ganando desde el fondo Flores. Colaboración de Ronald de la Fuente. Pelota por aire. Caía Benítez. Ganándolo desde el fondo de Quino. Fuerte y derecho. Más alto que largo. Arriba Benítez. Este es Camargo. Siempre Alejandro Camargo. De la Fuente. Benítez. Camargo. De la Fuente. Toca y toca el equipo de Ronald de la Fuente. Acá está otra vez Renato González. Meneze. 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 Gol. Gol. De la U de Conce. 15 minutos del segundo tiempo. Reitera. Refrenda. Repite. Peñán. Es pequeñito. Es pequeñito. Es pequeñito. Meneze. Triunfó en las alturas. Y metió un furioso cabezazo para desatar la locura en Concepción. 2 a 0. Ganan el equipo de Ronald Fuentes. Ganoten por dos. ¡Al chico Meneze! Sí. Buen gol. Buen gol de la U de Conce. La armaron en su filosofía. Por acá. Por el lado izquierdo. En la zona de volantes. Renato González. Que la agarra. Que cambia de ritmo. Que se saca un hombre encima. Y bueno. La jugada termina por el otro lado. Como dictan los libros. Un centro espectacular. Un pase a la cabeza de Meneze. Que entra muy bien. Solo. Muy demarcado. Pabeando la defensa del Bolívar. Y termina convirtiendo un buen gol. Con un frentazo abajo. Nada que hacer para Quiñones. 2 a 0. Y ahora sí. Ahora hay que ver. Qué es lo que va a hacer el Bolívar. Si va a tener que salir a jugar. O va a seguir de la misma forma. Con amarilla. En el Bolívar. Balón por aire. Iba Vargas. Morales. Salido desde el fondo de Portillo. Para el equipo. Chileno. Meneses. Conti. Siempre Conti. Colaboración de Jan Meneses. Otra para Conti. Insistencia de Meneses. Abierto Benítez. Por este otro sector. Lo viene buscando Valdomar. Acá está Benítez. En el mano a mano con Valdomar. Benítez. Y la última línea. Benítez. Y el centro. Le quedó a Meneses. Morales. Morales. Insistirá el Chico Meneses. Arriba Conti. Arriba Cabrera. Chocaron. Quedó lastimado el paraguas. Fútbol detenido. En 22 minutos de este segundo tiempo. Sí. Sufre el Bolívar. Sufre porque no ataca el balón. Porque no está sincronizado en las marcas. La U de Conce en la medida que recién lo hizo Benítez por izquierda. En la medida que pasa. En la medida que encara. En la medida que se revela. Frente a la marca. Marca diferencia. El Bolívar no marca. Los defensores están muy parados. Muy estáticos. Y en la medida que la U de Conce acierte en ese pase. Como uno dice. Bueno, es fácil el pase de Renato González. Se la metió a la cabeza. Pero sí. Tener la precisión para ponerle la pelota al compañero. Con ventaja. Quizá marque más diferencia. Amorestado Hugo Parga. Ahí está. Hugo Pargas. El francés. En vivo. Salido desde el fondo del equipo del Bolívar. Ha perdido fuelle el Bolívar. Y este es Manrique. Se espera Beneses. Pelota larga para Matías Conti. Y dice que fue fuera. Lo desestabilizó Luis Gutiérrez. Cobró la falta aquí no el paraguayo. Habrá tiro libre opción para el equipo local, Barty. Sí. Sí, es que va con fuerza desmedida. En realidad Conti complica. Quizá no participa mucho en el juego. No es tan hábil y todo. Pero complica. Es que sí necesito. Es media rara. Es cobrable. Pero yo no sé si todos los árbitros la cobran. Igual es innecesaria. Porque está en el borde del área. Hay que tener mucho cuidado cuando uno es defensor. Y el delantero va a recibir de espalda. No tenía mucho que hacer Conti en esa situación. Luego de un primer tiempo trabado. Ha sido más el equipo chileno en estos segundos. 45 minutos. Esta va a ser para Manrique. Qué duda cabe. Se la entregó Renato González en la primera etapa. En un tiro libre de una muy buena posición. Manrique le pega más fuerte. Sí. Es que buscar ahí colocado por arriba la barrera es muy difícil que la pelota baje. Lo habíamos dicho antes en el tiro libre del primer tiempo. 30 minutos, Manrique. Afectarse, Pequita. Cerca. Pasa cerca, pasa cerca. Pero lo ideal es darle fuerte. Venía de una refriega, una disputa y fina, fina la cosa. Vendrá un punto en la Upenquista. Vendrá Jorge Troncoso. Concozo me da la sensación. 23 años, joven. ¡Manrique! Será el tercero. Contra vez Conti lo mira cuando diciendo para de partear el arco. Pero bueno, otro error defensivo gravísimo. Y que la Uy de Conce no lo aprovecha. No le pega mal a la pelota, pero se le va por arriba el calzano. Y otra vez viene Berrío. Acá estamos en vivo. Últimos dos minutos de fútbol en Concepción. Este sector Berrío abre los brazos. Camargo. Espera Michael Lepe. Salida del Bolívar. Camargo. Flores. De la Fuente. Acá está De la Fuente. Lepe. De la Fuente. Espera Matías por dentro. Uy, qué patadón de Arce. Y se va a ir. Expulsado Juan Carlos Arce. ¿Qué está haciendo Arce? Una patada, otro partido. No había forma como... Yo no entiendo qué piensa el delantero. Sí, totalmente. A destiempo. Al hombre. Porque no fue nunca la pelota. Está bien. Quizás no es una patada. Mirá, mirá, mirá. ¿La ven? Y tira el brazo para atrás, pero... Difícil. Al ir ganando la Odeconce, que se cobre ese penal también. Pierde un jugador importante para la vuelta. Un muy buen jugador. Un experimentado. Rápido. Sí. Cardoso. Sánchez. Viene José Luis Sánchez. Hubo falta de Vargas como para ir recopilando. Triunfo justo del equipo chileno, Barty. Sí, justo. Justo, sí. No fácil. No... En realidad, muy complicado. Porque en realidad el primer tiempo se lo jugó de buena forma. Si bien, sin inquietar tanto el Bolívar, se defendió bien. Pero sí, lo mereció ganar. Siempre fue el equipo que más buscó. El que más quiso. Y me parece que lo obtiene merecido. El próximo martes se va a definir esta llave. En La Paz y nada más. Partido terminado. La Odeconce 2-Bolívar 0. En los 50 y 59 minutos anotó Jan Beneses. Para el triunfo del equipo de Ronald Fuente. Un agrado como siempre, Barty. Igual, Claudio. Igual. Saludo para toda la gente. Muchas gracias. Un abrazo. Que estén bien. Chao. La Paz y nada más. Que estén bien. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina